Hola, saludos Rodolfo. ¿Qué y quiénes son los Illuminati? ¿Cuál es su origen y grado de evolución? Illuminati, me imagino que se refiere a la canción que pongo al final de los videos, Illuminati. Iluminado es quien entiende el funcionamiento del universo. Nada más. Todo lo que haya pasado, en este planeta han pasado dos cosas, tres cosas importantes. La primera, el cambio de animal a ser racional, experimentado por aquel primate que se convirtió en el humano. La segunda cosa importante que ocurrió en el mundo es la venida de Jesús, que viene a incubar en un humano el entendimiento del universo. Y la tercera cosa importante que ocurre en este planeta es la traslación desde este canal hacia la humanidad de la descripción del funcionamiento del universo. Si antes hubo una secta que se hizo nombrar Illuminati, no me interesa. Nadie de ellos existe realmente. Los Illuminados somos quienes compartimos el entendimiento del mecanismo universal. El universo siendo algo tan infinito, ¿es posible que solo hayas percibido una parte de él y no su totalidad? El universo es eterno e infinito, pero es abarcable por entendimiento. Y sí, mi descripción es la descripción de la totalidad del espacio infinito. Así funciona. ¿Tú sigues dudando de lo que sabes a manera de siempre estar abierto a conocer una verdad aún más superior? Absolutamente no. No. Esta es la única verdad absoluta del universo. Y la única vía a través de la cual la verdad universal llega a la humanidad es el canal que está frente a ustedes. No. Hay otros mucho más importantes que son ahora quienes trasladan el conocimiento. Quienes a través mío han adquirido el conocimiento y ahora se dedican a trasladarlo hacia los demás. Ellos son más dueños de este conocimiento que yo. Y más dueños que ellos serán aquellos a quienes les trasladen el conocimiento. Y así, en la medida que se va trasladando, la especie va siendo más dueña de él. Este conocimiento no me pertenece a mí. Le pertenece a la humanidad. Y entre más posteriores son las generaciones que lo asimilan, son más dueñas de él. Espero haber tenido la claridad necesaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.